Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de BubiTV. Mis amores, está hace poco la revista Hola España. Estuvo compartiendo una muy linda e interesante entrevista que le realizaron a Tinia Suesel. En la misma le nombraron a su ex pareja Sebastián Yatra a la hora de preguntarle Todas las personas que alguna vez fueron parte de tu vida de una manera u otra hablan increíblemente bien de ti. Por ejemplo, Sebastián Yatra. Tú debes ser una muy buena persona ya que incluso tu ex no te deja sin una palabra amable. A lo que Tinita respondió. Pero primero quiero saludar a unas chicas muy especiales, las cuales siempre están muy activas en la caja de comentario. Hola Michelle y hola Anto. Gracias por estar aquí. Ahora bien chicos, tras el comentario Tinia Suesel respondió. Vaya, bueno. Disfruto estar en buenos términos con personas que me importaban mucho. Me gusta charlar de vez en cuando. Todas las personas que formaron parte de mi vida me enseñaron algo, por lo que siempre estaré agradecida. Tuve una gran relación. Sería extraño decir lo contrario. Ahí estuvo. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Cabe destacar que esta entrevista a Tinia la realizó antes de viajar a Miami. Mientras tanto, se publicó hace tan solo unos días. Por otro lado chicos, hasta hace poco Tinia Suesel se mostró súper feliz, contenta a través de sus historias de Instagram. Donde estuvo compartiéndole a sus seguidores estar en el número uno del top 50 en Argentina. Con su nueva colaboración musical 250. Veamos. Me desperté con noticias muy hermosas y bueno, obviamente quería compartirlas con ustedes. La primera es que... Llegó José. La primera es que 2.50 Remix está... ¡Hora! Número uno del top 50 de Argentina, carajo. Bueno, la segunda noticia es que ayer nos entregaron el disco de Platino en Perú y en España por Miénteme. Amiga, te amo. Gracias a toda la gente que no le para de dar amor a esta canción. Por todas partes del mundo la canción sigue ahí en el top 50 global y... y nada, realmente es increíble. No quiero adelantar mucho, pero tenemos como... sorpresas todavía. No sé, yo no quiero decir mucho, pero... Pero... Así que nada, no. Ahí estuvo. La verdad es que Tinita tiene una magia increíble. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao.